Esta canción se llama Platina y es un emo andino y dice de esta manera El invierno es para mí, estación del tiempo en que yo te pido perdón Estoy tan perdido en ti, que nada, nada me importa El verano es para mí, estación del tiempo en que yo daño tu voz No quieres, lo que ya tienes, no me das, lo que te sobra no me das Lo que te sobra no quieres, lo que ya tienes, no quieres, lo que ya tienes, no me das Lo que te sobra no me das, lo que te sobra No le importa nada y lo hace bien, todo lo que quiero lo puede tener No le importa nada y lo hace bien, todo lo que quiere lo puede tener ¡Vamos, vamos! ¡Emotino! ¡Universo! Estoy tan perdido en ti, que nada, nada me importa Pero el año es para mí, estación del tiempo en que yo te extraño tu amor No quieres, lo que ya tienes, no quieres, lo que ya tienes no me das, lo que te sobra no me das Lo que te sobra no me das, lo que te sobra no me das, lo que te sobra No le importa nada y lo hace bien, todo lo que quiere lo puede tener No le importa nada y lo hace bien, todo lo que quiere lo puede tener Estoy caminando entre las piedras hasta sentir el temblor en mis pies No le importa nada y lo hace bien, todo lo que quiere lo puede tener No le importa nada y lo hace bien, todo lo que quiere lo puede tener Lo puede tener, lo puede tener Lo puede tener Muchas gracias